El entrenamiento para mí era una vida, porque sabía lo que implicaba descender con este equipo, era algo que te marcaría por vida, o sea, nadie ha descendido con esta gran institución. Todo tristeza, todo bajoneado, estábamos muy bajoneados porque veíamos muy difícil el partido, estábamos jugando en altura, Macarra ganando 2-1-0, todo lo que debíamos cuesta arriba. Amor, las caras de la nieve son los, prefiero que sigamos de amor, eso es lo que se hace. Amor, las caras de la nieve son los, prefiero que sigamos de amor, eso es lo que se hace. ¡Gol! ¡De José Luis Perlaza! ¡Una torre humana se levanta en el córner! Ahora lo veo, lo veo por televisión y me pregunto cómo pude hacer eso, o sea, fue un salto increíble. Minuto 90, donde habíamos hecho un desgaste importante durante todo el partido, y nada, fue un momento inolvidable. Las caras de la luna son los, prefiero que sigamos de amor, eso es lo que se hace. Dejar, dejar, dejar jamás. ¡Gol! 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 ¡Gol!